Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien, súper bien. Yo la verdad es que aún no estoy muy recuperada, me quedé sin voz con la gripe esta que he tenido y aún... porque aún sigo teniéndola, porque aún tengo tos y esto, pero bueno, lo voy arrastrando como puedo y como ya estoy un poco mejor de la voz un poquito, digo voy a grabar un vídeo porque esto no puede ser tantos días sin grabar vídeo, pero cuando realmente no grabo chicas es porque no puedo, ¿eh? Bueno, mirad, hoy os quería hablar de perfumes joya que o podéis regalar o os lo podéis regalar a vosotras mismas que eso es lo mejor de todo, cuando uno se puede hacer un regalo a uno mismo, ¿eh? porque siempre aciertas, entonces, siempre aciertas porque los regalos ya sabemos que muchas veces nos regalan cosas que, bueno, pues que o no nos conocen el gusto o... o bueno, o lo que sea, pero que no nos aciertan y no nos conocen y bueno, y muchas veces los tenemos que cambiar, etcétera, etcétera. Y yo os quería hoy hablar, como os he dicho, de los perfumes. Son perfumes clásicos, son perfumes joya, son perfumes que nunca fallan, ¿vale? Para uno mismo regalártelo a ti mismo o para regalarlo a los demás o tú, chico, chico, si me estás escuchando, tienes tu novia, pues también le puedes hacer un buen regalo de un perfume que seguro que uno de estos no fallará, ¿vale? A ver, aquí tengo varios. Ya digo, son perfumes joya que tienen ese buque, ese, ese... son, son... yo para mí de verdad, pueden salir muchísimos perfumes nuevos, ahora que salen esos perfumes tipo así, afrutado, ¿vale? Afrutado o con otro matiz, pero yo no sé por qué siempre acabo con los clásicos porque es algo que no falla nunca, no falla nunca. Y además que es un olor que te la pones y te queda, te queda ese olor con... Es que es que, bueno, cada uno tiene su matiz, pero es como... es un lujo, es como si llevaras una joya encima, es una maravilla, ¿vale? Y bueno, voy a empezar por uno que a mí me encanta. Me encanta. Es de la marca Loef. Aquí lo podéis ver, es Loef 2, se llama. No sé, este perfume es un clásico, ¿vale? Es un perfume un poco caro. Yo hace muchísimos, muchísimos años que lo tengo. Tuvo una temporada que lo gastaba mucho, pero luego ya, pues bueno, los vas combinando con otros... otros perfumes. Este formato es así como plano, con la tapa como plateada. Y se llama, como digo, Loef 2, ¿eh? Aquí, que lo veáis bien. Loef 2. Bueno, la casa Loef tiene otros muchos perfumes muy buenos todos, ¿vale? Pero este tiene un buque, es... Todos estos que os voy a enseñar, ya digo, son joyas, ¿eh? Y... Dejar un... 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 un olor como a limpio, pero al mismo tiempo a flores, a... ese olor que pasa una persona, una... una mujer o un hombre. Y... te deja ese... ese halo, ¿no? De esa olor tan buena, ¿no? Bueno, pues este es uno de los que me encantan, me encantan. Luego está... Siempre os lo digo, este de... Y de Yves Saint Laurent. Este ya os lo he enseñado, creo, en alguna otra ocasión que también... También es un perfume de estos. Se llama... Esperad, que os lo diga bien. Y de Yves Saint Laurent. ¿Ven? Sí. ¿Eh? Es... también una joya de perfume. Aflorado, pero con matices de... de sándalo. En fin, es buenísimo. Es buenísimo también. Este formato... Van bien estos formatos así pequeños. Porque para llevar en el bolso, si queréis... Si os lo queréis llevar, van muy bien, ¿eh? Luego está el clásico. El clásico de Clinique. El Elixir. Elixir de Clinique. Bueno, este es un perfume fuerte. Pero es de aquellos perfumes que son fuertes. Porque el olor te la deja fuerte, persistente, dura, ¿eh? Dura. Pero no molesta absolutamente nada. Mirad que yo con los perfumes soy... Porque todos, muchos me molestan, ¿eh? En cambio, estos que os estoy enseñando, todos son fuertes, pero que te dejan un halo que no molestan absolutamente nada. Es aquel olor que... que te gusta oler, ¿vale? Que no te molesta, al contrario, te encanta olerla, ¿eh? Y este, pues ya digo, es... Todos estos rondarán los 80, 90, 100 euros. ¿Eh? Yo los tengo de... Tengo 57 años, chicas. Y bueno, durante toda mi vida me he ido comprando. Y los conservo, ¿eh? Los conservo. Y me duran, ¿eh? Y o sea que se me mantienen. Bueno. Después. Este es River Goult. También. De Issa Lauren. River Goult. También es buenísimo. Aquí tienes también... Y todos estos tienes la gama del desodorante, la crema, los polvos... Que podéis hacer... Yo digo muchas veces, a veces te compras el desodorante de un buen perfume. Y si es caro, pues no hace falta comprarte el perfume, digamos, ¿eh? Ese también es buenísimo. Es de aquellos que no te cansan, ¿eh? Pasan los años, los años y los años y no te cansan. Luego os quiero enseñar este. Este que es de... De Dior. Ay, no, perdón. Es de Rochas. Me he equivocado. Es de Rochas. Se llama Madame Rochas. Madame Rochas. Madame Rochas. Este lo tengo... Bueno, o sea... Tenía yo 19 años o 20. Me acuerdo que lo compré en el avión yendo a Londres. Pasaban ofreciendo perfumes porque son más baratos, ¿vale? Y me acuerdo que lo compré. Lo compré porque lo usaba la madre de un amigo mío y era buenísimo. Y dije, uy, lo compro. También es de aquellos perfumes que siguen, siguen durando. Y buenísimo, buenísimo, chicas. Sensacional. Luego está... A ver, de Chanel. Sabemos que Chanel tiene muchísimos perfumes. El Chanel número 5, que es el más conocido, el que usaba Marilyn Monroe, que se ponía un par de gotas para ir a dormir, usaba el Chanel número 5. Sin embargo, a mí el Chanel número 5 no me gusta. Lo encuentro... El buque que deja no me gusta, ¿eh? En cambio este, el Chanel 19, es buenísimo. Deja un buque, deja uno... Buenísimo, buenísimo, buenísimo. También lo tengo hace muchísimos años y me encanta. Ahora fijaros que hacía tiempo que no me los ponía, todos estos. Y ahora me pongo cada día de uno diferente porque... De estos clásicos, joya, ¿eh? Porque me apetece muchísimo. Son... No sé, hay otros que son nuevos, que son frescos, pero no es lo mismo, no es lo mismo, ¿eh? Y bueno, por último, os voy a enseñar este, que es de Cisley, o de Suar. O de Suar de Cisley, que también es un clásico, es un clásico y es, vamos... Tú te compras un perfume de estos y te perfumas cada día y da igual que vayas mejor vestida, mejor... Solo con el perfume ya es que, bueno, lo llenas todo, ¿eh? Llenas la estancia donde estés. Pero sin abusar, por supuesto. Ya digo, algunos de estos son fuertes, pero son tan agradables que no importa. No importa que dejen ese olor tan sensacional que tienen. De verdad, chicas, es que son maravillosos, son maravillosos. Maravillosos. ¡Qué maravilla, chicas! Este de Issa Lorenz es una maravilla. Bueno, pues como os digo, me estoy quedando sin voz. Son una joya de perfumes y todos son clásicos, ¿eh? Todos te dejan ese bouquet, ese aroma maravilloso, chicas. Bueno, me voy a despedir ya. Espero haberos dado ideas. Mirad, lo que podéis hacer es ir a alguna perfumería, de grandes almacenes, y ir probando, porque lo podéis probar, ¿vale? Ir probando, por ejemplo, en Chanel. Pues probáis el Chanel 19, como os digo. O en Rochas, probáis este de Madame Rochas. Loef, probáis el número 2 de los que es sensacional. Y vais probando, vais probando. Y el que os convenza, pues os lo podéis comprar tranquilamente. Pero ya lo habréis probado y sabréis si os gusta o no os gusta el olor, ¿eh? Bueno, chicas, me voy a despedir ya. Espero haberos dado ideas de regalos para estas navidades o para cuando sea, ¿eh? Esto no importa. Pero yo creo que un buen perfume, chicas, uno o dos, hay que tenerlo siempre, ¿vale? Sea cual sea nuestro estilo de más hippie, más progre, más lo que sea. Pero un perfume, vamos, es... Yo creo que es un complemento más que imprescindible, ¿vale? Bueno, chicas, me despido ya. Os mando muchísimos besos. Y hasta el próximo vídeo que será muy prontito, muy prontito. Chicas, chau, 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 chau.